En ISA Intercolombia estamos comprometidos con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de transmisión nacional. Es así como durante 2021 pusimos en operación el proyecto de interconexión noroccidental y trabajamos actualmente en varios proyectos, entre ellos el refuerzo Costa Caribe y las líneas de transmisión COPEI-Cuestesitas y COPEI Fundación, así como con la conexión de diversos proyectos de energía renovables no convencionales que aportan en la diversificación de la matriz y en el proceso de transición energética y a los objetivos globales de descarbonización.